La lluvia borró la huella La lluvia borró la huella La lluvia borró la huella El otoño pasó, mañana ya verá, mañana ya verá Por un camino nuevo el amor volverá La lluvia borró la huella La lluvia borró la huella Ese relámpago alumbra la oscuridad de la noche La oscuridad de la noche Mañana ya verá, mañana ya verá Por un camino nuevo el amor volverá La lluvia borró la huella La lluvia borró la huella